La hermana del cirujano asesinado Edwin Arrieta compartió detalles sobre la última comunicación entre ella y Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, quien, adolorido, pide disculpas y envía mensajes de condolencias a la familia del médico cordobés. Darlene Arrieta dijo a medios españoles que, en un principio, no se atrevió a mencionar la carta al no estar segura de la autenticidad del remitente. Sin embargo, tras un viaje a España, logró verificar la procedencia y se dio cuenta que era de Rodolfo Sancho, lo que la llevó a compartir el contenido con el programa. Hola, Darlene, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación. No quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo. No sabes cuánto lo siento. Estoy destrozado. Precisa a partes de la carta. Asimismo, el actor español, padre del confeso asesino, expresó la posibilidad de que su hijo hubiera experimentado un brote psicótico o alguna forma de enfermedad mental que no había manifestado previamente, pero subrayó que el crimen carecía de toda disculpa o perdón. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volverá a encontrarla. Añadió el actor en un tono de sinceridad y pesar. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición. Concluyó el mensaje.